¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la gasolina? Bueno, que los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Y eso ha llevado, ha propiciado, ha ocasionado que de un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina que el país consume diariamente, en estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país de manera diaria y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación. Esto no tiene que ver con ineficiencias del país ni con problemáticas de nuestras instituciones energéticas, tiene que ver con incumplimientos que se han producido por razones también muy objetivas que tienen los países que nos suministran la gasolina. Con el caso del diésel, la situación es diferente. Con el caso del diésel están los problemas coyunturales que se presentan pero con el diésel teníamos garantizado el embarque que nos daba la continuidad. El barco que se arribó a Santiago de Cuba se rompió en Santiago de Cuba e impidió que se pudiera descargar a tiempo en Santiago de Cuba para que después continuara otros puertos de Cuba a descargar y eso nos ha producido un atraso en la manera en que hemos podido distribuir ese combustible. Y por otra parte, como hay una estrategia para evitar los apagones en el verano y en estos momentos tenemos un nivel alto de termoeléctrica en resolviéndole averías o en mantenimiento para que entren con más eficiencia a la etapa del verano hemos tenido que depender más de la generación eléctrica. De la generación eléctrica por la generación distribuida que consume en lo fundamental diésel. Por lo tanto, una parte importante del diésel que hemos dispuesto se ha ido en generación eléctrica. Y por lo tanto, el país, la economía, sobre todo para el transporte y para otras actividades, ha dispuesto de menos combustible diésel que en otro momento, esta es una situación que tenemos en la mano con más posibilidades de resolverlo en los próximos días porque ya se está distribuyendo y eso nos debe dar de... Y una parte importante también de las afectaciones eléctricas que hemos tenido en la última semana tiene que ver que aunque se ha hecho todo ese esfuerzo hay un grupo importante de bloques de generación distribuida que incluso no les ha podido llegar el diésel para sustituir las afectaciones que tenemos en las plantas eléctricas.